Igual como la de la... Te da marco a la cara, eh. Laurita Fernández, la comedia esa que hizo con cabrera. Como está desmechado ese peor, me va a cerrar a alguien y no pienso dar el nombre. ¿Podemos comunicarnos con alguien que sabe mucho del tema para ver cómo se resuelve el tema del flequillo en cuarentena? Las alas. El señor Bruno Salas está con nosotros. Bienvenido, Bruno. ¡Ay, luminoso! ¡Ay, qué luminoso! Pero qué luz, Bruno, no vas a poder pagar la cuenta de luz. Lo que sos. ¿Qué te afanaste? ¿Cómo estás? Una luz de la calle te afanaste y la metiste en tu casa. Y traté de hacer un mini estudio acá porque el otro día... Bien, mi amor. A mí me sorprende lo fantástico que estás en el rostro. No, impresionante. Hay que ir a grabar a lo de Bruno Rostro. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué te contás? ¿Tocís morena para alguna tira, bebé? Estoy tratando porque ya no estoy tratando. Pasa perfecto por un tío de tini. Jovencito. El tío moderno. El tío moderno. Escuchamos la cosa. El tío que le gusta la ópera. Basta, basta porque ustedes son muy dispersos. Y después necesitamos dos horas para hacer todo lo que teníamos pensado. Bruno, el tema del flequillo. Hay gente... Flor no tenía flequillo y se pegó un tijeretazo grosso. Entonces tenemos dos situaciones. La que tiene el pelo entero y dice, es el momento para el flequillo. Y aquella que usualmente va con el flequillo y por ahí lo ve un poquito desbordado y dice, es el momento de pegarle una emprolijada. Lo que pasa es que la cuarentena y el encierro despiertan las ansiedades femeninas y hacen terribles desastres en su casa. Por eso yo quería mostrarles hoy, si van a decidir cortar su flequillo, tenemos que dividir un triángulo desde la ceja a la ceja hasta el centro de la cabecita. Dame un toque. Estoy. ¿Cómo? Y dejar que ese triángulo caiga naturalmente. No hay que presionarlo hacia abajo. Fabiano, ¿me ayudás? Pará, 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 porque si no nos vamos a perder todo eso. Dale. O sea que es un punto en el medio. Es un punto en el medio, es una franja de pelo que coincide con las cejas. Y con eso lo peinas bien. Está. Y lo importante es que voy a tener en cuenta la punta de la nariz. Ah. El primer picotage va a ser en la punta de la nariz. Ok. ¿El primer picotage? El primer picotage es en la punta de la nariz. Y siempre te da esa altura. Recordemos lo que significa picotage. Picotage es como ir entrecortando con la punta de la tijera hacia arriba. Nada de cortar recto. Es como piquitos. No, como que hubiera... Este movimiento. Ese movimiento, perfecto. Ese movimiento. Primero marcamos una guía a la altura de la nariz. Sí. ¿Eh? Y una vez que cortamos esos pelitos a la altura de la nariz, abrimos el triángulo frontal hacia los costados. Dividimos en dos. Y desde la nariz hacia abajo, cortamos sin... Lo que no hay que hacer nunca es cortar recto. Me pasó eso, Brunito. No, no seas tonto. Esperá. Después das tus consejos. Vamos a hacer una cosa. Da los consejos, Bruno, y después das tus consejos. Bueno, dale. ¿Y cómo es tu nombre? O sea que voy de la punta de la nariz hacia la oreja o hacia el mentón. Hacia el mentón. Fíjense. Ahí. ¿Lo ven bien? Sí, perfecto. Sí. Claro, eso ya era el primer error que estábamos haciendo. Claro. Pero ese es como un flequillo desmechado. Para que se integre. Para que se vaya integrando. Es el comienzo, Horacio. Ah, ok. Vamos haciéndolo en forma gradual. Ansiedad. Sos gradualista vos. Supongamos que queremos más flequillo, subimos sobre la nariz. ¿Siempre con el pelo seco, Bruno? Siempre con el pelo seco y sin peinarlo, sin aplastarlo. Ok. Solo con el peso de la gravedad del pelo. En seco, amore. Exacto. Entonces ahí, fíjense que desde este perfil ya tenemos un fleco más corto. Sí. Vamos hacia el otro perfil también. No cortemos nunca, nunca cortemos en línea recta, ¿sí? Sí. Una vez que tenemos la medida, podemos deslizar la tijera hacia los laterales. Cabellos muy finitos, para que ese flequillo quede determinado y unido. Ahora, si queremos... Con más volumen o menos volumen, es igual la forma de cortar. Sí, sí, sí. Bien. Traemos más triángulos. Me pido. Más cantidad de cabello hacia adelante. Pero ahí ya tenemos la medida del flequillo. Perfecto. Nunca tienen que subir desde la mitad de la nariz para arriba. Ah, ok. Porque es el largo del flequillo. Porque el flequillo después sube y se acomoda solo. Genial. Buenísimo. Vamos. Clarísimo. Vamos, hermano. Genial. Ya estoy, ¿eh? Al otro perfil. Listo. Y con eso lo terminamos, para que vean cómo cortar correctamente el flequillo. No es pegarse un tijeretazo, ¿eh? No. Es triqui, 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 triqui. Clave. Triqui, 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 triqui. Es ir buscándolo. Es preferible ir cortando. Da medio centímetro que estar llorando medio año. Tal cual. Porque ¿cuánto tarda, Bruno, en crecer el pelo? Si cometemos un error, ¿cuánto tarda el pelo hoy? Un centímetro por mes. No, depende. Muy bien, Horacio. Muy buen alumno. Ahí lo integramos. ¿Ven cómo el flequillo cortado en forma de triángulo se integró? Eso te falta. Eso te faltó, Corvinia. Te faltó eso nada más. Te apresuraste. Te traicionó la ansiedad. Para mí, porque se lo cortan en mojado, grave error. Y track. Claro. No seco. Lo importante es la punta de la nariz. Sí. Y de la punta de la nariz hacia el mentón. Primer capítulo. Después, no más del puente de la nariz. Perfecto. Ese es el largo del flequillo. Después, trepa. Y si quieren un flequillo muy espeso y muy abundante, lo consejable es esperar a la mano experta de su estilista. Vamos, te lo vea. Me lo hice abundante y espeso yo, ¿eh? Ese tipo de flequillos desmechados son los que vienen como tendencia sobre estas melenas muy bondeadas, despeinadas, con balaiar. ¿Ven? Ahí se incorpora perfectamente ese flequillo. Una maravilla. Bruno, te mandamos un gran abrazo y, como siempre, muchas gracias por tu ayuda y un cariño a la gente de Silkei Mundial, que siempre está apoyándonos. Gracias, Bruno. Hasta la próxima lección. Gracias.